El secretario de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, anunció el Congreso Nacional de Zoológicos y Acuarios a nivel nacional del 27 al 29 de junio, en esta capital con sede de Ecopark. El anuncio lo hizo junto con el gerente general de Ecopark, Ernesto Zazueta, quien señaló que este es el evento más importante del año para este gremio. José Rangel, vicepresidente de la Asociación de Acuarios y Zoológicos de México, señaló que se entrega a la organización y se desarrolla en Colima del evento más importante en el año de este gremio para el gran desarrollo que viene presentando el Ecopark en el estado de Colima. Estamos muy contentos porque Colima, sea por primera vez, tenga un evento de esta naturaleza. Nosotros hemos estado realizando actividades en el norte del país, en el sur y en el centro del país. Ahora le toca a la parte del centro y hemos elegido a Colima. Reconocemos el entusiasmo con el cual está trabajando Ecopark. Sabemos del impulso que le está dando el gobierno del estado a este importante sector turístico. Agregó que para ello el gremio de los zoológicos no solo trabaja en el área de turismo, sino además la recreación, educación e investigación de la conservación de los animales. Felicitó tanto al gobierno del estado como al gerente de Ecopark por todo el trabajo que viene haciendo con la biodiversidad que tiene Colima. José Rangel agregó que son más de 60 gremiados distribuidos en todo el país y que el pasado 30 de abril se tuvieron más de 500 mil visitantes, lo que le convierte en un centro de área de gran relevancia en la sociedad y no solo se emplea en la zona turística, sino también en la educación ambiental. Por su parte, el secretario de Turismo comentó que Colima ha venido recibiendo eventos diferentes como el que al momento se vive en Manzanillo con la mejora regulatoria y constantemente se concursa para traer eventos nacionales al estado como este congreso. Castañeda Vázquez del Mercado dijo que Colima le está apostando a la biodiversidad tomando en cuenta los rescates de estos espacios como son el iguanario en Manzanillo y el cocodrilario en Tecomán, el palapo en Coquimatlán, Ecopark y reservas en Comala. Por su parte, el gerente de Ecopark, Ernesto Zazueta, dijo que es un mes y arrancará con la formación del área de hipopótamos y rumiantes. Africanos por el momento se tienen ñus, cebras y en la segunda etapa seguirán llegando animales para complementar la colección de leopardos de África y leones blancos. Para Noticias 12.1, Carla Gabriela Gómez Torres.